Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Heidi y estoy súper contenta de tenerlos un jueves más aquí en mi canal. Oigan, pues el día de hoy les traigo un Arréglate Conmigo para este 15 de septiembre que aquí en México festejamos el Día de la Independencia y pues bueno, acostumbramos a hacer fiestas mexicanas, comer chiles en nogada, pozole, tequila. A mí me encanta porque el chile en nogada es una de mis comidas favoritas de la vida. Entonces, pues bueno, si quieren ver cómo me maquillé, cómo me peiné y mi outfit, todo, todo se los voy a mostrar y pues a lo mejor pueden agarrar como una idea, inspirarse. Espero que les guste muchísimo, les dejo aquí abajo mis redes sociales para que vayan y me sigan como siempre. Y pues bueno, si aún no te has suscrito y te gusta el contenido de mi canal, te invito a que te suscribas y ¡vamos a comenzar! Oigan, y también no olviden estar súper al pendiente en mi Instagram. Si ustedes participaron en el sorteo, pues el día de hoy voy a estar diciendo en mis Insta Stories el ganador o la ganadora. Entonces, ¡suerte! ¡Los quiero! Listo amigos, disculpen mi cara, pero bueno, pues apenas vamos a comenzar el maquillaje. También disculpen mi voz, estoy un poco enferma, pero bueno, esta es la paleta que voy a estar utilizando hoy. Huele delicioso, siempre que la uso me da hambre, pero bueno, es que tiene colores muy vivos. Entonces, vamos a ver qué maquillaje hago para este 15 de septiembre. Y como es 15 de septiembre, voy a estar utilizando este color verde. La verdad es que nunca he utilizado ese color, pero bueno, vamos a ponernos muy mexicanos y a ver qué tal nos sale. Agarré un poco de negro como para tratar de hacer como un smokey eye verde negro. No sé mucho de maquillaje, pero bueno. Pues listo, terminamos las sombras. Ya voy a guardar esta paletita y vamos a continuar con el de más maquillaje porque así parezco un monstruo, pero ¡vamos! Pues listo, creo que ya casi terminamos el maquillaje, ya nada más me faltaría como los labios. Creo que ya vamos a continuar con el peinado. Me veo muy rara, casi nunca me maquillo tanto. No sé si me encanta, pero bueno, ok, vamos a continuar con el peinado. A mí me encanta peinarme como Frida Kahlo y es súper, súper sencillo. Ya van a ver, entonces vamos a continuar con el peinado, ¿ok? Súper fácil, vamos a ver. ¡Muy fácil! Solo voy a hacer dos trencitas, las voy a cruzar por la parte de arriba de mi cabeza y listo. El siguiente paso es súper fácil. Ya que están como bien esponjaditas, las voy a pasar por acá arriba y las atoro con un pasador. Después la siguiente. Listo, ¿vieron? Nos tardamos tres minutos, menos, menos. Y listos. Me encanta este peinado, a mí me encanta. De verdad, yo me lo hago a veces, aunque no sea 15 de septiembre, pero ando así en la calle como Frida Kahlo. ¿Qué les parece? Bueno, pues aquí que hay como mejor luz, ya se aprecia mejor el maquillaje. ¿Qué les pareció? A mí sí me gustó, la verdad. O sea, les repito, no estoy acostumbrada a maquillarme tanto, tanto, tan oscuro y así, pero creo que es bueno cambiar de vez en cuando y pues verte un poco diferente. Y pues miren, este es el peinado. Ay, a mí me gusta. Bueno, solo me falta el labial, pero ahorita que ya vean como todo el outfit y todo. Pero bueno, hasta ahorita, ¿qué les parece? Listo, amigos. Y bueno, ya que tenemos este maquillaje completo, vamos a empezar a buscar zapatos, ropa. Me quiero ver como muy mexicana, muy, muy mexicana. Entonces, lo vamos a buscar. Ya me cambié y esta es mi primera opción de outfit. Es este collar bastante mexicano. Bueno, yo lo veo como muy mexicano, muy colorido. Se ve muy pesado, pero la verdad no pesa tanto. Esta playerita, camisita, no sé cómo llamarle playerita, ¿no? O bueno, si sabes cómo se llama, déjamelo en los comentarios. Esta me la trajeron mis papás la vez que fueron a Oaxaca. Y ya saben que yo amo Oaxaca, entonces, pues me encanta. Esta la uso bastante seguido. Y con esta falda que también es color rosa mexicano. Para ir bastante coloridas. A mí ya saben que me encanta lo colorido. Entonces, pues, vamos a ver cómo se ve este outfit completo. Para esta segunda opción de outfit, lo único que hice fue cambiar la parte de abajo por unos shorts verdes. Que hoy ando súper verde, ojos verdes. Bueno, ojalá, ¿verdad? Sombras verdes, esmalte verde y, pues, bueno, los shorts verdes. Cuéntenme cuál les gusta más. Vamos a ver cómo se ve. Bueno, amigos, y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Cuéntenme ustedes qué hacen el 15 de septiembre. Si comen chiles en nogada, si comen pozole. Cuéntenmelo todo, por favor. Si les gustó este video, no olviden dejar su like. Yo los veo la próxima semana, mismo lugar, misma hora. Los quiero mucho. Bye.